horóscopo de capricornio para hoy 30 de marzo si tienes ganas de afrontar nuevos proyectos laborales capricornio debes poner de tu parte si pusieras tus papeles en orden te evitarías muchos problemas no lo demores si ahorras un poco podrás afrontar bien todos los gastos extra que te puedan venir si no tienes trabajo ahora puedes encontrar algo aunque sea temporal en el amor teniendo diversión y espontaneidad podrás conquistar a quien te propongas no te dejes llevar por tu imaginación elimina esos pensamientos de tu mente si no tienes pareja podrás encontrar a alguien gracias a la influencia de los astros alguien que te importa estará hoy especialmente pendiente y amable contigo tienes un buen momento para las actividades físicas en general estás en forma tu vitalidad y tu energía te ayudarán a superar cualquier problema que surja en tu salud tendrás un cierto desánimo por los problemas domésticos pero todo pasará enseguida ya conoces las mejores videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día